Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como me habéis pedido muchas, os voy a hacer un segundo look con la paletita nueva de Mercadona, la que tiene estos tonos verdes tan bonitos. Me he realizado este otro maquillaje, y si queréis saber qué sombra he utilizado y cómo lo he realizado, quedaros que comenzamos. Comienzo utilizando la sombrita más clara de la paleta, aplicándola por todo el párpado a toquecitos. A continuación utilizo la sombrita gris que trae la paleta para hacerme a ras de pestañas un fino Ayer Light. A la vez que me lo voy aplicando, voy difuminando. Con esta otra sombrita me voy a hacer lo que es la cuenca, aplicándomela así como estáis viendo, difuminando, para dar un poquito más de profundidad y oscuridad al ojo. La siguiente sombrita, que es un color champán precioso, me la voy a aplicar con el dedito, pues porque así es como se integra mejor en el párpado, me la voy aplicando a toquecitos, intentando que no toque lo que es el layer line que he hecho anteriormente. Dejo el lagrimal sin aplicar ninguna sombra, porque más tarde voy a utilizar otra. Como estáis viendo, la aplico a toquecitos. Y lo mismo hago con el otro ojo. Con esta otra sombrita la voy a aplicar en el lagrimal, para dar un poquito más de luz, aunque luego no se aprecia mucho la diferencia al difuminar ambra sombrita, pero bueno, se queda ese toquecito ahí en el lagrimal que me gusta a mí. Vuelvo a aplicar un poquito de sombrita, si veo que se ha perdido un poquito el layer line, volvemos a aplicar y difuminar. Quitamos las pegatinas y ahora esta otra sombrita, con este pincel planito, la voy a aplicar al lag de pestañas inferiores. Y a la vez también lo voy a difuminar. Y como estáis viendo, lo intento conectar con el layer line que me he hecho al comienzo del vídeo. Quería darle un poquito de luz a esta zona, por eso aplico un color verdecito. Aquí veis que estoy difuminando, como he dicho anteriormente, con un pincelito suelto. A continuación me he aplicado lo que es el corrector. He limpiado bien la zona porque estas sombras tienen un poquito de caída y he corregido un poquito la ojera. Con un lápiz de ojos verde, este de Mercadona, me voy a maquillar lo que es la línea de agua. Como estáis viendo. Y luego me aplicaré la misma sombrita, una sombrita verde que os enseñaré a continuación para sellar este producto en crema. La sombrita verde es espectacular. Y aunque con el pincel costaba un poquito aplicarla, pero bueno, se quedó al final bien el resultado y sellé lo que era la sombrita en crema que puse, vamos, el lápiz que puse en crema, la sellé con esta sombrita. Y quedó muy bonito el efecto. A continuación, pues, aplico máscara de pestañas, tanto en las pestañas superiores como inferiores. Trabajando bien las raíes y las puntas. ¡Gracias! 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 Aplico un poquito de polvo matificante y fijadores en la zona de la ojera, en la zona T, en la aleta de la nariz. Y a continuación, pues, me aplico un polvo bronceador en la zona de la frente, en los pómulos, para dar más cálidez al rostro. Aplico un colorete en la manzanita, difuminándolo con el bronceador. Y luego integro un poquito con la esponja para difuminar un poquito el color. Aplico este labial. Esta vez no me he aplicado el lápiz, no lo he perfilado. Y así de bonito queda el look. Más discreto que el anterior que os hice. Un look, un maquillaje así muy social. Espero que os guste cómo ha quedado el resultado. Y nada más. Hasta aquí el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado este segundo look. Súper sencillito, con la sombrita un poquito más clarita. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba si seguiréis haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Un besito muy grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscribiros! ¡Suscríbete!